Bienvenidos a este canal, atención, nuevos enfrentamientos, el nuevo frente de combate entre Rusia y Ucrania en Soledad. ¿Qué se sabe? Cube lucha para impedir que el ejército ruso se tome la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk. El ejército ucraniano peleaba este jueves en Soledad pese a que la situación es difícil y los combates feroces en esta pequeña ciudad del este del país que las fuerzas rusas tratan de conquistar para darle un giro favorable a su campaña militar. Estaremos al tanto de sus comentarios en este video y si es nuevo en este canal, si ve este video por primera vez lo invito a que se suscriba si quiere estar informado de lo que pasa a última hora. Los combates más feroces y más intensos continúan hoy en la zona de Soledad. Dijo a la prensa la viceministra ucraniana de defensa Gana Maliar. La viceministra agregó que a pesar de la difícil situación, los soldados ucranianos están luchando sin descanso para no permitir que las fuerzas rusas, compuestas sobre todo de mercenarios del grupo paramilitar Wagner, arremetan a continuación la vecina ciudad de Bakhmut. Soledad, conocida por sus grandes minas de sal, está a solo 15 kilómetros al noreste de Bakhmut, la gran ciudad de la zona que las fuerzas rusas tratan de tomar desde el verano sin éxito por el momento. Cada victoria es importante, sobre todo porque desde hace rato ya no ha habido triunfos del lado ruso, indicó la analista militar, refiriéndose a Soledad, una ciudad de 10.000 habitantes antes del conflicto actualmente arrasado. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Noticias al 2022. La campaña de George Santos el año pasado fue una campaña de engaño, mentiras y embustes. Él engañó a los votantes del tercer distrito congresional, engañó a el partido republicano, a los funcionarios elegidos, a sus colegas, candidatos, adversarios e incluso algunos miembros de los medios. No fueron mentiras simples. Es una desgracia para la Cámara de Representantes y especialmente sus inventos llegaron demasiado lejos. Varios grupos resultaron afectados, especialmente las familias afectadas por los horrores del holocausto. Él no tiene cabida en el Comité Nacional Republicano en el Condado de Nassau ni debe servir al público ni como funcionario elegido. No es bien recibido en nuestro partido en reuniones o eventos públicos. Es una desgracia para la Cámara de Representantes y no lo consideramos uno de nuestros legisladores. En nombre del Partido Republicano del Condado de Nassau estoy pidiendo su renuncia inmediata. Damas y caballeros, Jen DeSantis, Supervisor, Supervisora Regional. Gracias. Hoy le estoy pidiendo a George Santos que de inmediato renuncie al Congreso por el tercer distrito. Las mentiras de George Santos son demasiadas. Me mintió a mí personalmente cuando buscaba mi respaldo y aunque me siento ofendida e indignada por su engaño, mi verdadera preocupación es por los residentes del tercer distrito congresional. Él ha abusado de la fe pública ofreciendo respuestas mentirosas cuando se le preguntó sobre sus antecedentes. Él parece incapaz de asumir responsabilidad por sus mentiras. Más allá de todo eso, él está bajo investigación estatal, local y federal, pues hay interrogantes muy serias sobre las finanzas de su campaña. Absolutamente no hay forma en que el señor Santos puede ser un miembro efectivo del Congreso y representar a su electorado. Mientras más tiempo pase en su posición, por más tiempo se verán afectados los electores de su distrito. Señor Santos, ya ha hecho suficiente daño. Estoy pidiendo su renuncia inmediata. Gracias. El legislador de Esposito. Lamento no poder estar en personas con ustedes. Estoy trabajando aquí en la capital de la nación en el trabajo legislativo. Hablando de confianza, me sumo a las voces de denuncia a Santos. Durante su campaña, profirió una serie de mentiras. Y como servidor público, él ha abusado de la confianza de todos. De aquí en más, en el Congreso número 118, juramentado hace un par de noches, en medio de la noche. George Santos no puede continuar como miembro del Congreso. Así que yo me sumo a ustedes y mis colegas pidiendo que George Santos se ha declarado inhabilitado para servir y presente su renuncia. Muchas gracias, presidente. Presidente, el condado de Naso tiene aproximadamente un millón y medio de residentes. La mitad del condado cae en el tercer distrito congresional. En ese distrito, como en el resto del condado, hay una considerable cantidad de electores que se consideran judíos. Los judíos del condado de Naso, como yo, vamos a Shoal y tomamos nuestra religión en serio. Y tomamos muy en serio nuestro legado. Cuando George Santos miente sobre su educación universitaria, lo que encontramos es audaz. Cuando él se describe como judío, eso es algo ridículo. Pero lo verdaderamente trágico es el hecho que hay tanta gente aquí en el condado de Naso, sobrevivientes del holocausto, hijos del holocausto, nietos del holocausto, bisnietos del holocausto. Estas son personas cuyas familias fueron diezmadas y en algunos casos erradicadas. Hablamos de familias enteras, asesinadas, a balazos, con gas, de hambre. Y para que él invente esta historia, que sus padres sobrevivieron al holocausto, eso es algo inaceptable. Es una tragedia y es escandaloso y es indignante. Y me uno a mis colegas en el gobierno pidiendo la renuncia de George Santos porque él no puede continuar sirviendo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.